mis amigas mis amigos de verdad muchísimas gracias por ver estos vídeos muchísimas gracias por sus comentarios por sus sugerencias y poco a poco vamos a ir haciendo los vídeos de los personajes que ustedes amablemente nos escriben quiero comentarles en esta ocasión de un gran artista estamos hablando de Emilio Tuero antes de que brotaran esos grandes galanes del cine mexicano les estoy hablando antes de Jorge Negrete de Pedro Infante y de todos los demás antes de todos ellos fue Emilio Tuero e incluso fue de los primeros en cantar estamos hablando de la época en que él cantaba en México tangos él nació en España viene a México está con una familia y después se dedica por su gallardía por su voz a cantar y tiene muchísimo éxito logra realmente triunfar en todos los aspectos vamos a conocer la historia del famoso barítono de Argel Emilio Tuero que fue de Emilio Tuero el barítono de Argel Emilio Tuero fue un gran actor productor y cantante de la época de oro del cine y radio en México fue conocido como el barítono de Argel y trabajó para la radiodifusora xcw en el espacio de la hora azul interpretó música popular boleros y tangos antes de que Jorge Negrete Pedro Infante u otros artistas fueran los grandes ídolos de la radio y el cine el número uno era Emilio Tuero ya en los años 30 cosechaba aplausos con su voz de barítono al interpretar inicialmente tangos poniendo de moda el repertorio de Carlos Gardel en México después se convirtió en uno de los mejores intérpretes de Gonzalo Curiel María Grieber y Luis Arcaraz en los gloriosos años de la xcw su nombre fue Emilio Tuero Cubillas nació el 5 de abril de 1912 en Cantabria España de donde emigró para buscar mejores oportunidades de vida llegó a México en 1923 y se desempeñó en diversos oficios dedicándose en un principio al negocio de la panadería al lado de unos familiares con el paso del tiempo resaltó al ser un joven dotado de una distinguida voz por lo cual se decidió aprobar fortuna en la radio precisamente fue el locutor Pedro de Lil quien lo bautizó como el barítono de Argel porque tal parece que había sangre árabe entre su familia a raíz de la dominación árabe en España algunas de sus canciones más emblemáticas son quinto patio dímelo al oído bésame mucho nostalgia orquídeas a la luz de la luna usted morenita linda arráncame la vida mocosita sueño al son de la marimba y qué cosa es el amor entre otras debido a su forma de cantar se convirtió en una estrella de la radio lo que lo catapultó al cine como actor protagónico emilio tuero debutó en el cine en 1936 en tras la reja de boris malcolm cinta de la cual tenía muy mal recuerdo junto con abnegación que fue su segunda película es por eso que el artista aseguraba que su carrera se inició a partir de el rosario de amosot de jose bor su primera película como protagonista fue la india bonita en 1938 su rostro y sus maneras delicadas las cuales transmitían aristocracia y distinción lo convirtieron en el galán estrella para representar a niños bien o señoritos porfirianos en cintas como en tiempos de don porfirio cuando la tierra tembló al son de la marimba cuando los hijos se van mil estudiantes y una muchacha el paisano jalil y yo bailé con don porfirio otras cintas que incluyen su filmografía son viva el amor historia de un amor cautivos del recuerdo secretaria particular salón de belleza quinto patio la dama del alba tuya para siempre el deseo maría la o ave de paso vértigo el recuerdo de aquella noche la dama de las camelias internado para señoritas y dos mexicanos en sevilla entre muchas otras cintas fundó la productora argel films como productor y actor protagonizó la película quinto patio de 1950 que se convirtió en un fenómeno taquillero se casó con la bellísima marina tamayo una actriz de la época de oro del cine mexicano quien se retiró del mundo del espectáculo después de su matrimonio con él en 1942 tuvieron tres hijos sus últimas grabaciones las hizo para la empresa discográfica rc victor en 1966 durante ocho años fue animador de programas de televisión murió joven a los 59 años de edad en la ciudad de méxico el 22 de julio de 1971 víctima de complicaciones respiratorias y estomacales bien si deseas conocer más de alguna famosa o famoso escribe en los comentarios y si te parece interesante este vídeo dale me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal soy marco antonio velásquez hasta la próxima